Y es que vamos a conocer al James Brown, porque él tiene una joya en su casa que no vende por ningún dinero del mundo. Así que devolvámonos a los años 70 y al ritmo del Papa Soul, vamos a Desamparados para conocer de qué se trata esta historia. ¡Oh, los amigos de Informe 11! Bienvenidos a mi casa. ¿Qué casualidad? Escuchando a Papa Soul, mi hielo como siempre, yo que sé, ahora me dicen James Brown Tico, a mi casa por favor, me venimos, pasen adelante. Señora, aquí está mi colección de música, hace tanto, ya he hecho por años, de años, de años, de los años 70, aquí está. Eso es parte nada más de la colección. Una, Andy Montañez, Oscar de León, Gran Combo. Y si le parecen muchos, nos damos cuenta que en realidad son pocos cuando Carlos Wilson nos muestra su armario. En lugar de ropa, tiene miles de discos de acetato. Carlos Wilson, ¿y cómo fue que usted comenzó con esta colección de acetatos? Uy, yo empecé en los años 70, cuando quedé mi primer 45, por cierto, aquí lo tengo, lo compré en Discolandia, me costó 8 colones. Y se fue a hacer relato ya, cuando la plata varía en este país. Y aquí estamos todavía, coleccionando los acetatos, de los 70 hasta la fecha, y voy para largo, y sigo comprando música todavía. Perdón, puedo tener ahorita en mi colección unos 3 mil y resto ahí, entre 45 y LPS, sin contar que son casetas. Son tantos, que si de ponerlos sobre su casa hablamos, no hay rincón que se quede sin acetatos. Eso sí, él tiene sus consentidos. ¿En cuánto vendría usted esa colección de más de 3 mil acetatos? En nada, eso es mi colección de por vida. Me muero, me llego en el corazón y la tomo conmigo. Esa es mi colección de verdad, aquí están todos. ¿No tiene precio? No, pero eso no hay ni habrá. Hay quienes adoran las joyas, otros la ropa o las colonias. Pero para el James Brown Tico no hay mejor tesoro que sus acetatos. Esos que él conserva con cariño, para que sus melodías sigan consintiendo sus oídos. Gracias por llegar a mi casa, conocer mi colección. Muchas gracias, espero que lo pasen súper bien. Para mí ha sido un placer que han compartido conmigo un ratito. Esta es mi colección. El James Brown Tico le saludo. El James Brown Tico le saludo.